un poco pesado la compañía te estás engentando nosotros trataremos de mañana hacer nuestro trabajo si quiere pasarlo y le va a tocar curarla la verdad es que te valga madre tampoco te mortifiques pero ese es el problema no deberías dar una mierda no, pero me afecta conmigo ya sabes es una dinámica diferente pero de lo que yo veo no quiero no quiero minimizar lo que estás siente no quiero ser desintestable pero no parece que es un gran problema no, no es no un gran problema pero es como la energía es pesada ok, got it es como no es un gran problema no hay gran conflicto pero la energía ya te di cuenta la energía es pesada y ahí te digo entonces ¿qué está haciendo? ya después te digo ¿qué estoy haciendo? sí la velita para hacer el diagnóstico vamos a hacer un diagnóstico con la vela pero también con la vela se puede hacer por aquí ajá ajá entonces una micro vela está haciendo está haciendo una micro vela es una cuentita un dedito o sea dice que se hace el diagnóstico se pasan las coyunturas ajá sí y ya luego lo prendes y luego lo prendes cuando termina de quemar ya lees que dice la vela ajá también puedes ahí si no sabes diagnosticar por esto lo haces con el huevo y si no con la vela para saber que realmente vas a pedir al momento de la curación ok vas a mirar la vela como va relativamente prendiéndose si no vas a cerrar las puertas porque no se nos entra el río para pasar la primera vela oh ladies ve nomás una hora de clases y ya descansa ya descansa? pues si porque yo termino a las 5 ajá y dice que cure ya pero como ya lo quiero? pues todo lo que has aprendido se pongan en la fila ay si bueno ah tu estas grabando verdad? y luego nos enseñas pues esto es para mi eh que no es para los compactos no si pero lo voy a subir privado a youtube ajá ajá pero privado eh para que no mas si si quien tenga el acceso pueda ver ajá entonces vamos a empezar con 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 Ana a ver a ver así vamos a pasar la vela siempre que pasemos una 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 vela pues nos auxiliamos con puede ser una locura que tengamos si no hemos hecho como la limpia ajá también limpio los lentes ajá ajá los quité de medio ajá 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 y más siempre nosotros pensamos en la donde guarda la mollera aquí ahí como se lo pasa por sus ojos? no se ah y también le hace el circulito si igualito que el huevo ajá 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 y más en tu estómago 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 ahí está tu velita ahí está tu velita entonces entonces ¿esto es para el manejo? sí para diagnosticar ajá para diagnosticar ajá para diagnosticar para ver en la vela como a mirar ajá ajá ¿y cómo lo prendes? para ver cómo va la llana o pero quiero que se pierdan todas 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 a ver este agarra pues agarra tu vela es el tuyo a ver a ver mhm 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 ¿Qué te pone en el real sign? 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 I'm going to show you how to do diagnosis with a candle. Are you interested in healing work? I mean, besides doing gardens, edible gardens. With herbs. Yeah. Cool. I don't know if that will see all of our diagnosis. Do you have to hold it like this? No. ¿Qué te pone en el cam like this? Pregunta si tiene que abandonar. I don't know if I don't care. Oh, no, I'm going to chill out. No. Ah. A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Vale. No sé. Ahí, toma aquí. Ahora lo vamos a prender juntos, lo vamos a prender. Si quieren, es un lugar donde no nos tenga tanto frío. Déjenme cerrar. Hay que cerrar las puertas para que no se tape la vena. ¿Dónde está Pele? Pele. El vientecito de la vela. Otro aquí. ¿Todas? Si, no más si Karen, ¿quién sabe cuál es su vela? Ella, si se apoya el caldo, ya hay que es no, Juan. Es de Ana. No, 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 no pasa nada. No, aquí no aparezco. No aparezco. No aparezco. ¿Cuál es la parte de la cuesta? Sí. ¿Cuál es la parte de la cuesta? Sí. ¿Cuál es la parte de la cuesta? Sí. Sí. No, es una parte de la cuesta. ¿Cuál es la parte de la cuesta? No, ¿es la parte de la cuesta? Es la parte de la cuesta. ¿Quien es la época de la fe? ¿La época de la fe? Mira, ese tiene mecha también, tiene mecha. Apúrate, apúrate porque no se va a acabar juntos. I remember that mine is fucked up, she was like, who likes faith? That's what she just said. And that's what can be. That's yours. Es que también has diagnosis con la vida. I also do. ¿Y si se le quita? Anda. ¿Será? Sí, lo voy a quitar en serio. A ver si se prende mejor. ¿Por qué te había prendido? ¿Por qué? No, 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 no. Oh, my God. Yeah. One's just barely hanging on. Oh, no, 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 no. Oh, it's smart. A ver, ese chispazo, ¿qué es? La chispa de la luz que le dio a ella. Hay gente que no cree en la chista de la luz. Cuando alguien da luz a alguien... No sé si ustedes han visto en las venas pascuales... No, 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 no. En el sirio pascual. Aquí está. Tell about the spark, she just said. Ahí va, ahí va. ¿Cuál es el tuyo, Ana? Este. There's a look where my John's feels over at a... Fraser. Just about... No, tiene las llamas bien, las... ¿Esta llamita está? ¿Qué se llama? I see you. I see you. I see you. I see you. Sparkling. ¿Y aquí está la otra llamita? Mira el fuego hasta donde está la cabecita, mira. What do you have to say? ¿Cómo? Ve el fuego de lo que tiene la cabecita, mira. Eso es lo que tuvo. La de ella. La de ella. Ah. It's adorable. Mira, Pablo. It's adorable. You're a little pirate. It's adorable. It's adorable. Just a couple jump starts. No, it's three times a chance. Did your candle just give my candle a big ass plate? Mira cómo está muy bien. Órale. Thank you. Vamos a pedir, vamos a pedir. Gracias. Alejandro, ya. Ajá. 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 y ahorita vamos a ver con muchos reyes pero también con el fuego pues esto que acaba de pasar también tiene que significar en la lectura de la vela cuando el curandero está sanando está mirando la vela y cuando pone vela de varios entonces empieza a mirar cuál vela le hace falta y lo está cuidando hasta que agarra la vida pero cuando termine de quemarse porque están medidas las velas todos tienen un dedo entonces va a quemarse distinto entonces quien necesita poner más luz es el que se acaba primero es el que tiene que poner más luz más velas estar prendiendo más y trabajar más con ello como a día si ves como se le baja a pesar de que se prende se vuelve a bajar es el que hay que trabajar porque la vela lo está diciendo no es que tenga la mecha corta si ves si pero eso no te asuste porque ese es parte del tubo del diagnóstico el diagnóstico que estamos haciendo con la vela eso es lo que ustedes están aprendiendo porque igual aunque lo limpien y se va el paciente se queda su vela y cuando acaban la vela ustedes lo ven cuando venga la próxima le voy a hacer esto porque le falta X y simbólicamente se puede entregar una luz cuando estés haciendo oración y puedes entregar una luz a alguien cuando tú vengas al paciente la siguiente vez si visto le falta luz entonces si le entregas una luz prendido tú lo prendes haces oración y le entregas una luz cuando lo estás curando le haces su entrega de una luz yo a nadie le voy a entregar una luz para que pueda dar luz ¿y qué le dice cuando hace? juntos hacemos oración ella hace y los que acompañan también hacen oración tú haces oración todo lo que tú desees todo lo que tú quieras porque ese fuego es la luz la luz que te estoy dando porque tú te ilumines en tu camino donde vayas donde estés y que esa luz nunca se te apague es simbólico pero esa luz es para que te ilumines y que te dé esa claridad que tú necesitas yo voy a hacer oración contigo y ellos nos van a acompañar vamos a hacer una oración por ella no es un canto lo que ustedes quieran oplendar pero también vamos a hablarle a la luz chulco 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 La Iglesia de Jesucristo 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 ¿Qué dice? ¿Qué para romperse? La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo